Hicimos un partido enorme desde el inicio contra un rival complicado, un estadio donde sabemos que es complicado ganar, pero interpretamos muy bien el partido y entramos fuerte. Contento con lo que hicimos porque no es fácil y yo creo que hay pocos equipos que vendrán a ganar aquí 3-0. Muy satisfecho porque como tú dices no es fácil y yo creo que los 45 primer minutos fue fenomenal. Luego hemos tenido un poco de dificultad al principio de la segunda parte, pero normal con una presión que el rival te tiene que meter, lógico, pero nosotros dificultad en los 10-15 primer minutos y luego seguimos con el trabajo, con lo que hicimos. Perdemos muy pocos balones y bueno, hemos metido la intensidad necesaria contra un rival complicado. Quiero quedarme con el partido de Isco y con los jugadores que estuvieron esta noche. Ha sido fenomenal. Yo creo que la primera parte de Isco no ha perdido ningún balón. Y en esta posición, que es su mejor posición detrás de Cristiano, hemos tenido equilibrio al equipo, defendemos muy bien juntos y contentos de la prestación de todos los jugadores. Nosotros sabíamos que íbamos a tener un partido difícil, pero había que jugar. Y yo creo que desde el inicio, tú cuando metes intensidad, estás concentrado con la calidad que tenemos. Yo no soy, digo que también un campo complicado así, no estoy preocupado. Y vi desde el primer minuto que el equipo estaba muy metido. Lo que hicimos, contento de nuestro partido, de lo que hicimos nosotros y yo me quedo solo con eso. Ahora no hemos ganado nada. Hemos ganado un partido y sabemos las dificultades que vamos a tener desde ahora hasta el final. No sé si lo necesitábamos, pero es importante. Es importante porque, como te digo, como le he dicho antes, aquí no hay muchos equipos que van a ganar. Y antes del partido, bueno, 50-50, al final entramos muy bien partido. Sobre el resultado de ganar 0-3 aquí, a lo mejor es un poco duro para el rival, pero lo hicimos nosotros muy bien. La batalla en el medio es muy importante. Hoy en día, y yo creo que en el medio, con los dos, con Mateo y Luca, porque Luca sabemos el jugador que es, y luego jugando Isco de esta manera, bueno, nos han dado muchísimo en el centro del campo.